Acaso te llamabas solamente María No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste, desmayado de amor El otoño te trajo, mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el taparro marón Eras como la calle de la melancolía Que lluvia, lluvia sobre mi corazón María, en la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del bien que dijiste, ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera en la mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos nuevas regresaban presentes Para curar mi fiebre, mi espeñidas de amor Un otoño te fuiste, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que lluvia, lluvia sobre la tarde gris María, en la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del bien que dijiste, ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Se me volvió A despedirnos del talento de Sanco Y este se llama dedicado a Jorge Nerva Que esperamos también Jorge Que se le va a poder hablar de esta vez